Atlas desaprovecha, Osvaldito dice yo voy, y vean como la pisó, y como respaldó a todos, y viene el centro por parte de Osvaldito, y viene Isihara, pelota desviada, señoras y señores, tiró a esquina. La calidad de Osvaldo, que se equivocó primero en el centro, pero después como compone, o bien ahí está la pisca. Con todo y electrocarro, Osvaldito con la oportunidad, acá viene Osvaldo, gol, gol, gol del Atlas, la red se mueve.